Y anoche, siempre sabe estar mayormente mi hija y yo todavía estoy allá donde alquilo por motivo de mis animales, que somos animalistas, nosotros recogemos muchos animales en la calle y tengo varios, tengo siete gatos y unos cuantos perros y mis gatos de acá se van a escapar. Por ese motivo no me trasladé del todo, pero mi hija estaba y ayer tenía algunas cosas que hacer allá y no tenía para cenar, yo le dije ven y cocino la cena, ven vino, seis y media llegó a casa allá donde yo estoy. Y tardamos un poco, iba a volver antes en bicicleta, no sé por qué motivo le hice tardar y cuando ya era las once ya me llamó la vecina, alguien anda en tu casa, uy menos mal que no lo dijera a mi casa, a mi hija, peor hubiese pasado si estaba aquí. ¿Y la vecina te dijo concretamente que había alguien que había entrado? Sí, porque sus perritos ladran a personas ajenas, eso pasó porque a mí no me ladran los perritos, ya me conocen, entonces estaban desesperados y en ruidos raros de que nunca. Y mi vecina me llamó y me dijo llámale a la policía, yo ya voy y bueno, yo también deseo ya llámame a la policía y así pasó y llegamos acá en taxi cuando ya se habían llevado a los que habían usurbado, ah, querían usurbar, no se destrozaron la puerta de mi casa toda. Claro, pero a ver, ¿con intención de quedarse en la casa? Porque se nota a simple vista que está habitada, o sea que no es que no hay nadie en esa casa. Sí, con intención de quedarse ahí, de quedarse a usurbar. Claro, decían que traían herramientas, que traían incluso, se veía como algunas llaves o otras. Se ve que se trajeron cerradura nueva para cambiarle la cerradura a mi puerta, sí, se ve que hicieron eso. No sé si quieren pasar a ver la puerta que está destrozada. ¿Y cuánto tiempo estuvieron adentro de la casa, se sabe? Como media hora porque fue rápido, yo me apresuré y llamé a la policía y vine en taxi rápido porque a esa hora no hay colectivo que así, ya esperar era peor y bueno. Ahora, Nicol, la intención no era robar, robarle cosas ni nada por el estilo, sino quedarse con la casa. Suponemos eso porque yo no tengo grandes cosas como para que roben, yo apenas me costó enrejar todo, me costó y uno, yo le digo, ¿con qué necesidad me hacen daño? No, porque no les gusta trabajar, pónganse a trabajar, ¿sabes cuántos años esperé yo para tener mi casita? Diecinueve años y separada, crié sola a mis hijos, pero no quieren hacer esfuerzo. Y eran hombres y mujeres, ¿no? Dos hombres, una mujer y su bebé, parece que eran, porque eso vi en la comisaría cuando yo fui a declarar. Pero yo aquí ya no los vi, cuando yo llegué ya la policía se había llevado a los demás y me estaba esperando a la policía para ir a declarar nomás. Es llamativo, ¿no, Nicol? ¿Habrán estado mirando el movimiento de la casa o que por ahí había poco movimiento? ¿Usted los conoce o no? No, no los conozco de ninguna manera. Sí, es obvio que alguien de por aquí también le avisa de que de día casi no estamos. Uno no sale porque no hay ningún arbolito, hay tanto sol y siempre está metido adentro, ¿viste? Sobre todo mi hija estudiando, está adentro constantemente, no va a salir al patio a estudiar. Entonces parece que nadie está. Y le habrán dicho eso, que nadie vive, por eso habrán entrado. Claro, ¿y dejaron cosas dentro de su casa? No es esa pequeña cosa que parece droga, nada más eso, eso voy a ir a entregar ahora a la policía, ellos sabrán lo que decir porque es una cosa rara que yo nunca tuve en casa, viste, nada. Claro. Sí, lo llamativo, decían que además habían secuestrado, bueno, como decíamos hoy, cerraduras y todo, como con la intención ya de quedarse y cambiar justamente. Ellos vinieron con cerraduras nuevas a la mano, todo eso, y con todas las herramientas tenían todo ahí listo que la policía los secuestró. ¿Y qué sensación le da a Nicole después de esto? Porque siendo que usted tiene que ir y venir todo el día, me imagino que también trabajar como... Y lo que pasa es impotencia y te dan ganas de estar permanentemente en tu casa haciendo guardia. Cerrado, ¿no? Haciendo guardia todo el tiempo, pero uno tiene que vivir, tiene que salir a trabajar, el dinero no cae del cielo, hay que trabajar. Y yo les digo a ellos, doblense la columna como yo lo hago. Yo no soy profesional, pero me toco trabajar, hay que trabajar. ¿Por qué hacen ese daño?